Tengo en mi alma un avivamiento, un avivamiento del poder de Dios. Tengo en mi alma un avivamiento, un avivamiento del poder de Dios. Del poder del Padre, del poder del Hijo, del poder del Santo Espíritu de Dios. Que se alabe, 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 que se alabe al Espíritu de Dios. Que se alabe, 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 que se alabe al Espíritu de Dios. Tengo en mi alma un avivamiento, un avivamiento del poder de Dios. Tengo en mi alma un avivamiento, un avivamiento del poder de Dios, del poder del Padre, del poder del Hijo, del poder del Santo Espíritu de Dios. Del poder del Padre, del poder del Hijo, del poder del Santo Espíritu de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El amor de Cristo derramado a través de su misericordia sobre nosotros esté con ustedes. Y con su Espíritu. Muy buenas noches a todos y a todas. Y un saludo muy especial a todas las personas que se unen a nosotros a través de la Internet. Hoy es el segundo domingo de Pascua, también muy conocido como el Domingo de la Misericordia. Ya que el gran y recordado Papa Juan Pablo II, de feliz memoria, una de las múltiples cosas que nos legó fue pronunciar, promulgar este segundo domingo después de Pascua como el Domingo de la Misericordia de Dios. Eso, inmediatamente que lo dijo, fue acatado con mucho amor, con mucha admiración, con mucho entusiasmo por el mundo entero, el mundo católico. Y los que no son católicos, todos los cristianos, porque si de algo estamos conscientes en cada momento de nuestra vida, es de la infinita misericordia de Dios. Y hoy pues venimos, ¿verdad? Mañana es la fiesta, pero esta es la misa anticipada. También hoy venimos a darle gracias a Dios oficialmente, porque ya yo desde el mismo segundo día se lo di, por el éxito obtenido con la obra Los Miserables. En todo el sentido de la palabra, la Junta de PSV se reunió hace tres días, dos o tres días, haciendo todo un recuento de todo. Y por lo menos le puedo decir que se pagaron todas las cuentas. Así que por lo menos no le debemos nada a nadie y creo que con el favor de Dios podemos hacer el beneficio que queríamos hacer. Pues ven, vamos entonces a comenzar esta celebración reconociendo nuestros pecados y pidiéndole perdón a Dios. Dios, tú que eres misericordioso hoy y siempre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que muestras tu misericordia sosteniendo nuestras vidas, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que con tu misericordia perdonas nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de eterna misericordia, que la celebración anual de las fiestas pascuales, reavivas la fe del pueblo santo, acreciente en nosotros los dones de tu gracia, para comprender verdaderamente la inestimable grandeza del bautismo que nos purificó, del Espíritu que nos regeneró y de la sangre que nos redimió. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La primera lectura es del Libro de los Hechos de los Apóstoles. San Lucas describe las actividades de San Pedro y el crecimiento de la Iglesia Primitiva. San Lucas subraya cómo el Espíritu Santo actuaba en los apóstoles. Escuchemos. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En el grupo de los creyentes, todos pensaban y sentían lo mismo. No poseían todo en común y nadie llamaba a suyo propio nada de lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor con mucho valor. Y Dios los miraba a todos con mucho agrado. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casas, las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigo, me castigo el Señor. Pero no me entregó a la muerte. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La segunda lectura es de la primera carta del apóstol San Juan. San Juan, en su visión, contempla a Jesucristo como juez, como sacerdote y como rey universal. Esta lectura nos da a entender que la vida cristiana tiene sentido cuando está dirigida con Cristo, por Cristo y hacia Cristo. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que creen que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama a Dios, que da el ser, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios, vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino con agua y con sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. El Santo Evangelio según San Juan. Jesucristo resucitado se presenta a los apóstoles. El primer don que Jesús les regala es la paz. También les da la facultad para perdonar los pecados. Pero, a la vez, les exige fe en la resurrección. Hermanos, nos ponemos de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio. Y escuchar la proclamación del mismo. Aleluya, 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 aleluya! Porque me has visto, has creído, dice el Señor Dichosos los que crean sin haber visto Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor Que esta palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón Gracias, Señor Al anochecer de aquel día, el primero de la semana Estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas Por miedo a los judíos Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo Paz a vosotros Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor Jesús repitió Paz a vosotros Como el Padre me ha enviado Así también os envío yo Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo Recibid del Espíritu Santo A quienes les perdonéis los pecados Les quedan perdonados A quienes se los retengáis Les quedan retenidos Tomás, uno de los doce Llamado el mellizo No estaba con ellos cuando vino Jesús Y los otros discípulos le decían Hemos visto al Señor Pero él les contestó Si no veo en sus manos La señal de los clavos Si no meto el dedo en el agujero de los clavos Y no meto la mano en su costado No lo creo A los ocho días Estaban otra vez dentro los discípulos Y Tomás con ellos Llegó Jesús Estando cerrada las puertas Se puso en medio y dijo Paz a vosotros Luego dijo a Tomás Trae tu dedo Aquí tienes mis manos Trae tu mano Y métela en mi costado Y no seas incrédulo Sino creyente Contestó Tomás Señor mío Y Dios mío Jesús le dijo Porque me has visto Has creído Dichosos los que crean Sin haber visto Muchos otros signos Que no están escritos En este libro Hizo Jesús A la vista de los discípulos Estos se han escrito Para que creáis Que Jesús es el Mesías El Hijo de Dios Y para que creyendo Tengáis vida En su nombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús No solo de pan vive el hombre No solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios No solo de pan vive el hombre No solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Como dijimos al principio De la misa Este es el segundo domingo de Pascua Pero es mucho más conocido Como el domingo De la misericordia Y vamos a estar durante Todo este tiempo de Pascua Rodeado de toda Esta ambientación tan hermosa Que nos relata especialmente El libro de los hechos También los evangelios Que vamos a estar escuchando Ya comenzamos el domingo pasado Y este domingo No es una excepción Pero también hoy Es obligatorio Porque no solamente Porque así nos los pide la iglesia Sino también porque es un hecho Y yo me alegro mucho Y creo que todos los cristianos Del mundo nos alegramos Porque el Papa Juan Pablo II De feliz memoria Nos legó Y yo creo que Por muchísimas razones Primero porque era un hombre Que era Un hombre bien agradecido a la vida Un hombre que sabía Que todo lo que Había alcanzado en la vida Todo lo que él tenía Su propia vida Su propia vida Había sido un legado de Dios Y porque también es polaco Hijo de la Polonia De la fiel Polonia País que ha sido muy fiel a Dios A Cristo A la iglesia por siglos Y entonces también es De la patria de Sor Faustina Y desde pequeñito Tiene que haber estado Escuchando De la divina misericordia Y quería dejarle este legado A la iglesia Quería que la iglesia Tomara conciencia De esta misericordia de Dios Y tratando De poner este tema Que es el tema Que rodea Toda la misa de mañana Esta es una misa vespertina Si pueden Hagan el esfuerzo Mañana va a haber Un fiestón Aquí en la parroquia Un fiestón Le agradezco desde ahora A todo el equipo De liturgia De cofradía Porque esas Esas tiendas Que están ahí puestas Mañana va a haber Grupo de oración Va a haber rifa Va a haber comida Pero mañana vamos a celebrar En grande La misericordia La fiesta De la misericordia De la divina misericordia Pero hoy Desde hoy Es víspera de ella Y Tratando de De poner este tema Con las lecturas Que son hermosas Vamos a comenzar Con la lectura Del libro De los hechos Que es una lectura Estamos comenzando Ya estamos En capítulo 4 Del libro De los hechos Como uno ve Como era la iglesia Muchas veces Uno Añora Desea Porque uno Siempre desea La perfección En el otro Es muy fácil Ver La viga Digo la paz En el ojo ajeno Pero no la ven En el suyo Y todo el mundo Siempre está buscando La perfección En las parroquias En los curas En el otro En mi mamá En mi papá Pero la perfección Tiene que comenzar Por usted Usted no puede pedir Lo que usted nos da Y levante la mano Aquí que es perfecto Pero siempre estamos buscando La perfección Y mucha gente Ha En cierto modo Ha 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 creado Una imagen Un poco Perfeccionista De la iglesia primitiva La iglesia primitiva Tiene Una cantidad De atributos Que ojalá Las tuviéramos Muchos de ellos Han desaparecido Desgraciadamente Pero van a tener Sus dificultades Lo vamos a ir viendo Sus dificultades Pero tenían algo Muy importante Que es lo que yo Desde que yo vine aquí Yo he tratado Lo he alcanzado Un 90% Es que ustedes Se sienten juntos Tan sencillo Como eso No lo he logrado Del todo Y por qué Sentarnos juntos Porque Físicamente Uno habla Uno habla Y el que yo Me quiera sentar Contigo Significa que tú Eres importante Para mí Igual que El que ustedes Se sienten Hacia adelante Significa que ustedes Quieren estar Cerca del altar Y yo le he dicho Muchas veces Para mí es sumamente Irónico Que todo el mundo En los bailes En los teatros Y demás Pagan Porque el asiento Más caro En un teatro Es el asiento De adelante Y la gente Y la gente Los paga Aunque ustedes No lo crean Y nosotros Tratamos En PSV De poner varios Precios Para que todo el mundo Y ustedes No lo van a creer Lo primero Que se llena Son los asientos De abajo De adelante Pero aquí Que son gratis Tengo que poner Un cordón Para que se sienten Para adelante Y después El sentarse juntos Yo que me gusta Sentarme al lado En el cine Para uno comentar Uno compartir En las iglesias Católicas Es muy difícil Que la gente Se siente ¿Por qué? Porque Somos muy Hijos De un mundo Individualista Y esto Choca Choca Grandemente Con el libro De los hechos Porque Hay una frase Aquí En este texto De hoy Que es precioso Decían Que Ninguno Pasaba A necesidad Pues Los que poseían Tierras O casas Las vendían Traían el dinero Y lo ponían A disposición De los apóstoles Luego se distribuía Según lo que Necesitaba Cada uno En el grupo De los creyentes Todos pensaban Y sentían Lo mismo Lo poseían Todo en común Y nadie Llamaba Suyo Propio Nada De lo que Tenía Wow Yo quiero Una máquina Del tiempo Yo quiero Volver para allá Nosotros no vivimos Así ya Y sin embargo Hoy estamos aquí Para darle gracias A Dios Y le doy las gracias A los hermanos Cristianos No católicos Que se unen A nosotros Para darle gracias A Dios Por la misericordia Que Dios nos dio Durante los miserables Quizá Muchos de ustedes Verán que participaron No están al tanto No tienen por qué Al tanto De todo lo que sucedió Pero Nadie A mí me lo va a creer Que nosotros Montamos los miserables Yo haciendo un cálculo De horas Porque Eso es como la gente dice Yo fui a un retiro Este fin de semana Pero resulta que Entró el viernes Por la noche Y salió el domingo Después de almuerzo Eso no es un fin de semana Eso es un día y pico Verdaderamente Si vamos a hablar Correctamente Un fin de semana Usted llegó el jueves Estuvo viernes Sábado Domingo Y salió el lunes Eso es un fin de semana La gente Nosotros hablamos A veces Tan equivocadamente Porque Yo estuve de retiro Este fin de semana Ah si Como fue Bueno Llegamos el viernes A las 8 de la noche Y salimos el domingo Después de almuerzo Usted lo que estuvo Un día Y unas horas Si yo Empiezo Pero si Montamos los miserables En un mes Y 15 días Eso no es verdad Porque nosotros Ensayábamos Un promedio De 2 horas 2 horas y medias Diarias Los sábados Y los domingos Vinieron al final Ustedes suman Nosotros montamos Los miserables Prácticamente en 15 días Eso no te lo cree nadie Con la perfección Con la excelencia Los miserables Estos Pasan a la historia Y a mi no me pueden Hacer cuentos Porque yo me los vi Los 7 Sentado Estaba al lado de Michelle Con el sonidista Y lo vimos todo Todos los pormenores Todo lo que sucedió Ustedes no tienen idea Cuando nos regamos A ese almacén Ligia Con todas las personas De vestuario Nilda Y empezamos a sacar Nosotros lloramos Pero nosotros Perdimos casi Más de 75 mil dólares En vestuario Y para que sepan Estamos teniendo Una tremenda Compensación Nos van a dar 5 mil dólares Del seguro Perdimos prácticamente Todo Y de los miserables Se perdieron Muchas cosas Todos los trajes De las Muchachas de la boda Y aquello era duro Nosotros Perdimos en los Frax Leonardo Nos había regalado A nosotros Como centipicos De Frax Todos esos Frax se pudrieron Todos Y eran de Rablores De Yves Saint Laurent Y había otro Había otro Más que también De Barca Todo eso se pudrió Pero podrido Podrido Totalmente Y uno veía Aquello que vamos a hacer No había dinero Y no voy a estar aquí Haciendo Tanto detalle Pero yo lo que quisiera Y que ustedes lo entendieran No es fácil Porque nosotros Vivimos en un mundo Que tiene grandes alcances Pocas veces En la historia El mundo ha tenido Tanto avance En tan poco tiempo Ustedes los más jóvenes Pertenecen a una etapa De la historia Que Que va a ser historia Había gente Que lo que se descubrió Fue Una Una estufa de gas Y eso Estuvo una maravilla Y con eso vivieron Años y años Y años Yo me acuerdo Que yo llegué a ver Y yo no soy tan anciano Pero yo me acuerdo De haber visto En casa de mi abuelita Que heredó De su mamá Una nevera Que se enfriaba Con hielo Había Buscaban los bloques De hielo Y lo metían Porque eso era Como lo que Enfriaba la nevera Ahora usted tiene Una nevera Que hace agüita Y hace Hielo Y eso ha sido Atacate Ustedes son hijos De un progreso Inaudito En la historia De la humanidad Pero eso Ha venido A un precio Porque el mundo No da nada Gratis Eso lo da Dios Ha venido A un precio Donde la gente Se cree Que todo Se lo merece Donde muy poca gente Equilata El valor De las cosas Hoy yo veo Aquí lo vemos Con la catequesis Aquí todos los viernes Yo recojo Mochila Tenis Cuando viene El friacito Abrigo Y lo más triste Es que nadie Lo reclama Ahora mismo Ahora mismo Usted puede salir De aquí Y pedir en la sacristía Lo bueno Es que mucha gente En Puerto Rico Y fuera de Puerto Rico Se está beneficiando Pero nosotros En el mes Recogemos En la sacristía Alrededor de 15 a 20 Espejuales Espejuelos Recetados Y lo más triste Es que nadie Los reclama No ve que Se lo pido al plan Me lo dan Me lo compro Si usted estuviera En Honduras O en Nicaragua Usted esos espejuelos Los va a guardar Hasta que usted Sea viejo Porque no tiene Entonces Toda esta cosa Que yo les puedo decir Porque yo trabajo Con esta gente Yo me sueno con ellos Yo vivo con ellos Nos crea a nosotros Una mentalidad De individualismo De egoísmo De No me interesa Y sobre todo De 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 desechable Todo a mi No hay aprecio Por las cosas Y esto es muy malo Porque esa es mi mentalidad Y mi mentalidad Allá afuera Yo la traigo Aquí también Y yo muchas veces Tomo por dado Muchísimas cosas Yo mucho Algunos No sé cuántos Estuvieron aquí anoche Que fue una Una noche muy linda Porque pudimos honrar Los 60 años De sacerdocio De un sacerdote Extraordinario Que estuvo En Bolivia Y todo Y yo Cuando vio Que él no podía subir Pero él no podía subir No porque tuviera Problemas en las piernas Que el padre Está muy malito Del corazón Y ve la trayectoria De él Él nos dijo Un poquito Y yo lo que doy Pues darle gracias A todas las personas Que se unieron A nosotros En pensar un poquito En el otro Y menos en sí mismo Porque eso no es sino En cierto modo Darle gracias a Dios Por lo que él hace por mí Porque Yo no hago Verdaderamente Nada por Dios O sea Portarme bien eso O sea Todo lo que yo haga Va a venir en beneficio mío Porque ¿Qué yo le puedo dar a Dios Que Dios no tenga? Dios no necesita nada Dios es perfecto De hecho Todo lo que yo haga por Dios Es para beneficio mío Porque Si yo me porto mal O bien O bien o mal Eso va a ser Para mí Porque yo no necesito Probarle a Dios nada Yo lo que le voy a decir A Dios Si lo quiero O no lo quiero Porque como dice La lectura El que ama a Dios Cumple sus mandamientos Eso es muy Eso es de lógica O sea Y no inventé yo Aquí te lo dice San Juan hoy El que El que Si amamos a Dios Cumplimos sus mandamientos Capítulo 5 De la carta De San Juan Que a veces fallamos Bueno pues Miren Hoy está también La respuesta Le dio A los apóstoles El poder De perdonar pecados Para la gente Que dice Que eso es un invento De la iglesia católica Más claro No canta un gallo Porque sopló No sopló Exhaló Hay una diferencia Aprendanla Porque soplar es esto Lo que hicimos Ayer con la velita Pero él no hizo eso Él lo que hizo fue esto Lo que usted hace Cuando usted se muere Cuando uno se muere Uno no hace Usted cuando se muere Hace esto Y lo que está El espíritu se va Y él El espíritu suyo Que es el espíritu santo Lo exhala Sobre ellos Para que Por el poder Del espíritu santo El sacerdote Perdone Los pecados Esto no es invento De locura Esto está aquí Que no lo quiera ver Vaya usted Porque está clarísimo Está clarísimo O sea Está ahí Que dice Y dicho esto Exhaló su aliento Sobre ellos Y les dijo Reciban el espíritu santo Que es el que acaba De exhalar sobre ellos A quienes les perdonen Los pecados Les quedan perdonados Y a quienes se los retengan Les quedan retenidos Dios quiera Que eso nunca suceda En su vida Y esto pasa Sí Sí Pesa Porque si usted Viene a confesarse Y usted Decide Seguir en lo mismo Yo no le puedo Dar la absolución Porque parte De esa absolución Se llama Propósito De enmienda Que después cae Una cosa es que yo Caiga Pero no En este momento Yo no tengo intención Pero si yo estoy viviendo Con mi novia Y digo bueno Se tiene acá Ah no, no Yo con mi novia No sé Como un muchacho Me decía Yo no soy malo padre Yo nada más Que tengo sexo Con mi novia Digo no me digan No con su esposa Si tú no estás dispuesto A guardar la castidad Que se te pide Con tu novia Hasta que te case Pues entonces Yo tengo que retenerte La absolución Ah no sé Yo no creo que a ningún Sacerdote le guste Pero es como aquel hombre Que vino a confesarse Un día Y le dijo Padre Perdóneme Porque he pecado Si a mi hijo Ave María Purísima Si pecado Consevia ¿De qué te acusa? Bueno padre Yo me acuso De haber robado Tres caballos Dice bueno hijo Pues perdona Y tienes que Hay retribución Y bueno Tres padres nuestros Dice no Póngase Porque empiezo A robar Tres más Entonces No es así No es así Entonces Es que usted Tiene que tener Un propósito De enmienda Y sobre todo Una espiritualidad Que hable De que usted Esté en Dios Y ahí viene entonces El reconocer Que yo respiro Yo trago Yo digiero Yo pienso Yo actúo Yo muevo las manos Porque es que yo no sé Si la gente O está loca O se hacen los locos O perdimos el sentido común Pero dice una huestecita Por ahí Un día Pida permiso Y entre En el oncológico De San Jorge Aquí está ella La esposa De Georgie Fernández Licenciado Tuvieron una ¿Tú te acuerdas Sandra cuando ¿Dónde está Sandra? La vi por ahí ¿Te acuerdas cuando Mariana? Ahí en San Jorge Eso fue un milagro Es una familia Que ha tenido muchos milagros Hay algunos En la familia Más devotos Que otros Pero Pero La madre Que es la madre Sabe Y ella tenía Una niñita Pecañita era Y tenía Un tumor En sus partes íntimas De tamaño De una Naranja Eso fue milagroso Y yo me acuerdo De haber estado con ella Y era en el departamento Piso oncológico De San Jorge De hacer una huertecita Por ahí Ver un niño así Pero Como a nosotros No nos gusta La gente fea Ni la gente horrible A nosotros Nos encanta We love Beautiful people Pero es que Eso no es real Porque aún la gente Beautiful Cuando se quita el maquillaje No es tan linda Entonces No ustedes se ríen Pero yo creo que Cuando uno no ha vivido Yo le doy muchas gracias A Dios Muchas Porque en mi vida Yo he visto Yo les dije a ustedes Yo tuve en Colombia A una persona Que se me murió de hambre Se me murió Por eso yo nunca Nunca Además yo no soy comelón Pero yo nunca he dicho Ay me estoy muriendo de hambre Porque yo tuve un hombre Que se me murió de hambre En las manos Estaba yo con mi gran hermano Raúl Bacallao Que es vicario general De la diócesis de los teques En Venezuela Estábamos ahí En el barrio Pío II De Banizales, Colombia Y aquel hombre En un barrio muy pobre Muy pobre Muy pobre Un hombre casi de seis pies Y empezó a convulsar Y una espuma por la boca Y lo cogimos Y lo llevamos a un CDT Bueno Los CDT de nosotros Son El hospital de Clíbel Y lo llevamos Nosotros en aquel tiempo Usábamos sotana Y entonces Nos atendió un doctor Muchacho joven Que estaba un poco Estaba bravo Porque cuando No ven tantas miserias Se endurece Pero muy bueno Muy atento Estuvimos ahí Como una escogra Esperando al señor Y me acuerdo Que salió Y nos dijo Colombia La gente es muy Muy educada Muy respetuosa Y nos dijo Sus reverencias Se pueden ir Digo Pero el señor Se quedó internado ¿Cómo está? Dice El señor murió Digo Pero Yo creía Que era un ataque epiléptico Dice No Estaba muy Tenía Coraje Dice No Ese hombre De 32 años Murió de hambre ¿Cómo de hambre? Si lo que estaba Echando por la boca Era el estómago Porque hacía Un mes y medio Que no comía Sólido Así que no me hablen A mí Cuando veo La comida Como la gente La deja Pero toda Esa actitud Nuestra De desprecio Por las cosas De no ser Agradecido De esa cosa De ese egoísmo Que por cualquier cosa Nos ponemos mal Creado Es que nosotros Por mucho Que nos ha azotado María Seguimos siendo Una isla Privilegiada Yo no sé Si ustedes saben Las últimas Las últimas Noticias De Cuba Y eso que hay gente Aquí viajando Y que no sé cuánto Ya no se encuentra No sé qué ha pasado Yo sé lo que ha pasado Que como ellos No quieren ayuda Pues son tan soberbios No han pedido ayuda No hay de nada No hay carne No hay huevo No hay nada Y están comiendo Un polvillo Polvillo De huevo En las escuelas Los niños Están tomando Agua con azúcar Porque no hay Leche Para un café Con leche Están aquí al lado Y así todo Cuando yo voy a México Por ejemplo Que a veces Uno ve cada cosa A mí no se me olvida Porque yo les he hecho El cuento de Doña Clotilde Que yo voy a Cuando yo voy a México Mi querido México O sea viejita Pobrecita Ha tenido Ella tuvo 12 hijos A uno se lo mataron En narcotráfico Es una novela Ella es muy india Ella tiene Sus trenzas Ese pelo tan hermoso Que tiene Que yo lo quisiera tener Por un día de fiesta Pues un pelo Un pelo fuerte Porque está el pelo chino Que es un pelo No pero esto Es un pelo fuerte Un pelo Pelo del indio Entonces hacen esas Trenzas tan lindas ¿No? Y son de verdad No son No son las que ustedes Se ponen Y entonces Siempre viste de negro Con su zarap Muy bonita Y ella es mellada Ahí no hay dentista Ahí no hay nada Y cada vez que yo llego Ella es muy cariñosa En América Latina Los sacerdotes Le dan nombres Muy bonitos Por ejemplo Los indígenas De Bolivia Le dicen Tatita Al sacerdote Dice Tatita 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 es padre Padrecito A nosotros Y en México Es padrecito Padrecito Todo el mundo Es padrecito Padrecito ¿Cómo está? Y cada vez que yo voy Es la primera que me recibe Y yo no hay una vez Que vaya Y yo he sabido Que uno de los hijos Se lo hubo Tratando de cruzar El río grande Para ir a Bueno un desastre Una hija de ella Iba con un coyote Y se la violaron Desastre Y cada vez que le hablo A esa viejita ¿Cómo está doña Clotile? Muy bien padre Muy bien Padrecito Y aquí le pregunto A la vieja mía Que vienen del manicure De la cosa De los pies De la cabeza De los rayitos ¿Cómo está? Ahí padre Ahí Ahí Que yo quisiera hacer Una cosa Sacarse Star Trek Llevar a las viejas De aquí para allá Y las de allá para acá A ver si Hay un ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios mío Esa vieja tiene Todo el derecho A decirme a mí ¿Cómo está? Fatal Estoy fatal Se me ahogó un hijo A la otra me la violaron En el desierto No lo vas a oír No lo vas a oír Porque Y cuando vas Hay un retiro Tú ves toda esa gente En los prados Así tiras Con la tortilla En la mano Y te brindan Y te brindan Porque están Conscientes De lo que hace Dios En sus vidas Yo le tengo Mucho miedo Al progreso No porque yo sea Un tonto Ni un absurdo No Es que Me da miedo Porque la gente Llega un momento Cuando tiene mucho Que cree que se lo merece Todo Miren los niños Nuestros ¿Cuántos niños De nuestro? Vamos a ser sinceros Hoy dan las gracias Aquí me vienen Con las Con las libretas Esas Que yo las Cara porque tú vas Tienes que decir Que viste Para que la comunión Pregúntele Ernesto Ellos vienen Y te ponen La libreta Como 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 si yo tuviera Que leer Las mentes Así Ya yo sé Que es para afirmar eso Se van Yo a veces Se las retengo Para ver Si entiendes Que se dice Gracias Porque es que Están acostumbrados A que ellos Levantan la mano Y se lo dan todo Cuando usted La vida humana Está en esa onda Usted nunca va a saber Lo que es la misericordia De Dios Porque es que Si tú no has estado Con un cáncer Y te curaste Si tú no tenías Un hijo en droga Y lo viste Salir de esa Esclavitud Si no tenías Un matrimonio Que se iba a pique Y de pronto Hizo así Floreció Y ahora están más Enamorados que nunca Si tú no estás en eso Tú no vas a saber Lo que es la misericordia Porque tú vas a creer Que el respirar Y el ver Y el caminar Y el digerir Y el hacer pipí Que eso es normal Eso no es normal Señores Porque hay gente Que no tiene Cuerdas vocales Ustedes no lo han visto Que parecen un robot Ustedes han visto ciegos Hay una obra de teatro Que yo nunca le he hecho Porque es muy deprimente Es de Creo que es Valle Inclán Es horrible Una obra Una obraza Yo la vi Pero claro Sale del teatro Con instinto De Cuitor Te las venas Se llama El ardiente oscuridad Y toda la obra Toda la obra Claro Es una obra muy fuerte Tienes que tener Unos actorazos Cuando yo la vi En Madrid Decía En el programa Que varios de los actores Habían estado Un mes viviendo En un asilo De ciegos Porque todos los actores Son ciegos Bueno Supuestamente Y es horrible Porque son ellos Hablando entre ellos Y uno de ellos Que había Porque la mayoría De los ciegos En el En el asilo Son ciegos De nacimiento Pero llega uno Que ha quedado Ciego Y como los va virando Es muy deprimente Porque todos ellos Son muy felices Porque ellos Nacieron ciegos Y él llega Un hombre amargado Un hombre Y los va Los va virando A todos Diciendo Ellos Y ustedes De que están contentos No que Ustedes son unos Desgracios Es horrible Una obra muy deprimente Pero Sabes lo que es Vivir en una oscuridad Perenne Y ustedes Miren Yo me quito las gafas Y sigo así Y usted ¿Cuántas veces Vamos a ser sinceros Usted le ha dicho a Dios Gracias porque hoy veo Lo tomo por dado Pero tú no puedes tomar Una cosa por dado Porque todo el mundo no ve Me estaba contando El padre Chao Ayer Perdón No fue el padre Chao Fue un señor Que vino a verme hoy aquí Que dice Que le dio Una Una infarto El cerebral Que Entonces Se le cerró la tráquea Estuvo como Diez días El veterano Me decía Padre Tuvo un milagro Pues él estaba aquí Llorando Y dice Yo lo que Dios me pida Ahí está viendo Dice A mí se me cerró la tráquea Y estuve 15 días Y el día Vinieron los médicos Me dijeron Miren No podemos seguir así Le vamos a abrir un huequito Para alimentarlo Por un huequito Entonces Él tuvo el milagro Él fue al baño Se arrodilló Le digo Señor Y después vino Esa noche Dice Yo voy a Con Dios Voy a tomarme un juguito Se tomó un juguito Y empezó el milagro Que gracias a un hombre Que ahora come normalmente ¿Sabes qué gente? Tiene que tener un tubito Para comer Usted va Y la gente Eso es tan grosero No Usted Usted hace caca Ay pero esa Gracias a Dios Que hacemos caca señores Porque si no Usted tiene una obstrucción intestinal Y hay que ponerle Un ano artificial Por eso yo Cada vez Que yo voy a orinar Donde quiera que yo estoy Dice Habrá gente Que a veces Si está al lado mío Dice Está loco Pero yo estoy orinando Gloria a Dios Gloria a Dios Digo Porque es que yo me acuerdo Del grito de mi abuelo Cuando mi abuelo Metió un grito Porque se le cerrió la orina Por el tumor Que tenía la próstata Y lo que estaba echando Era Pedecitos de sangre Ya hay muchas cosas Que ya no tomo por lado Yo soy paciente de cáncer Y yo fui curado Por la Eucaristía Pero yo tengo un tajo Yo tengo El intestino de usted Es así Es mejor así Yo no puedo Esperar Y cuando te hacen así Te zumban Esa noticia Que dice Usted sabe Lo que usted tiene ¿No? Bueno Usted tiene Tres tumores Malignos Es que Pero si hace una semana Por poquito Me hacen una geoplastía Ya yo he tenido Muchas cosas Yo he estado En un avión Que aterrizó Sin ruedas En Washington D.C. Y cuando usted dice El piloto El tren de aterrizaje No baja Vamos a aterrizar Sin ruedas And please Pray Yo no tengo que ver Nada por dado Todo es Gracias Gracias Y de ahí viene la palabra Gracias Eso lo decía La hermanita Teresita Todo es gracia Y la divina misericordia No es sino Uno aprender O sea Que usted reza Un poquito más Que usted estuvo En los miserables Y cogió noches Que se cansó Eso no es nada Porque como yo sé Que yo creo En la misericordia De Dios Porque usted Se vuelve Misericordioso Y que cosa Es ser misericordioso Que usted le dice Dios te dice Anda Y tú dices Hasta donde Salta Y tú dices Hasta donde Usted no está Con pero No, no, no Que tú quieres Como todo lo que yo necesito Tú me lo das Tú me dices Lo que tú necesites Que yo te lo voy a dar Porque amor Con amor se paga Es esa Esa dinámica No hay otra La persona que está Ah porque si fui el sábado Por la noche Y no voy a ir el domingo Por la mañana Si estoy de Monaguilla Ahora Esa porquería Es que usted Es un mal agradecido Porque yo estoy hablando Pues yo tengo Cuerdas vocales Pero si lo tuvimos En la obra Ustedes no se acuerdan Lo que le pasó A Fernando Una voz preciosa Preciosa Hasta que dura Porque vino Una simple gripe Porque me dijo Ligia Que por poquito Me mata de infarto Que eso se lo voy a cobrar A que un día Que tiene influencia Que tiene influencia Digo Dios mío ¿Qué es eso? Gracias a Dios No hay influencia Hay que tener cuidado A veces De no sonar la campana Que todavía no se está Hundeando el Titanic Pero aquello Bueno Fue en el pasillo Las piernas no puede Y cuando subo El muchacho estaba ahí Y cantó Y yo pedí disculpas Al público Miren Hay uno de nuestros Personajes principales Y ese muchacho Cantó Que una señora Dice ¿Cuál era el que estaba enfermo? Porque todos cantaron Tan bien Digo Ella no tenía buen oído Pero eso es otra cosa ¿Entiendes? Pero Pero él lo tiene Y le digo esto Porque lo tenemos Delante Constantemente Pero no lo vemos No lo vemos Y me da tanta pena Porque nosotros No hemos salido De ello Todavía las calles Están llenas de hueco La cuestión Todavía hay gente De hecho Hoy en el desayuno De oración En la mesa Familia de Heriberto Con un testimonio Espectacular Había un matrimonio Que todavía no tiene Electricidad Aquí hay gente Que todavía no le ha llegado Ni el agua Ni la luz Pero vamos a decir Que ya casi Estamos fuera Pero estamos en verano Estamos ahí el verano Y yo sé Porque María Se enamoró De Puerto Rico Lo peinó Le hizo rayitos Le hizo champú Pero tiene una prima hermana Que le ha dicho Que Puerto Rico Es divino Y yo no quiero Que la prima hermana De María Pase por aquí Yo quiero que se enamore Del Caribe De las aguas profundas Del Caribe Pero no de Puerto Rico Y cuánta gente dice Oye Viene el verano Y los veranos Cada año Son más calientes Miren el calor que hace Y van a haber ciclones No crean Que no van a haber Todos los veranos Van a haber ciclones Que Dios tenga misericordia De mí Y de ustedes Y de todos Pero usted tiene que atraer Sobre usted La misericordia de Dios Y cómo usted la atrae Siendo misericordioso Ese es el secreto Y se lo digo A los jóvenes Que están aquí Porque uno está En un mundo Que está Siempre tiene que ver Conmigo Y yo esto Y yo otro Y yo otro Chicos Piensa algún momento De algo Que no seas tú Del vecino De Puerto Rico Del Caribe Del mundo De lo que sea Alguien Que eso yo creo Que es lo que trajo La bendición Todos Los factores Estaban En contra De que Los miserables Fueran un éxito Todos Gente de promoción Ahí está la señora Tania Suárez Tania de Fátima Suárez Ese es lo menos Se le puede quitar Porque es la parte Más bonita del nombre Pregúntele a cuántas Gente Porque La televisión Hoy no da entrevistas Hay que pagar ¿Es verdad Tania? ¿Ustedes saben Cuánto pagamos En televisión En todas esas cosas? Mil dólares Pero si es que Todo estaba en contra Porque era para que Tú tuvieras que pagar Las vallas No Y yo Como mi mamá Me decía Y yo le agradezco Tanto a mami A papi también Pero mami tenía Esa frase que me decía Tú podrás ser Lo que quieras En la vida Pero lo único Que no te voy a permitir Es que seas Mal agradecido Y mi papá Que era un hombrón Me decía Cuando yo llevaba cosas Porque los pobres Ya nunca ha habido De nada Y ahora menos Que tú decías Hijo Y papi no era católico Acuérdense Papi Con Dios Con Dios Y con los curas No los podía ver Y papi decía Hijo Dale gracias A Dios Porque puedes dar Porque hay gente Que quisiera dar Y lo único Que puede ser Es recibir Todo lo que estamos Aquí podemos dar Y muchos de ustedes Dieron lo mejor De ustedes mismos Por eso ustedes Se han hecho Objetos y sujetos De la misericordia De Dios Todo lo que usted De para allá Regresa para acá Se llama El factor Bumerán Nunca le vamos A ganar A ese Cristo En generosidad Porque por uno Que tú das Dices Ah tú diste uno Y yo doy diez Como hacen Como hacen a veces Que las farmacéuticas Por cada Adol que usted da La presa Va a dar diez Pues aquí no Aquí no dan diez Aquí dan miles En salud En bendiciones En familia Por eso Aquí me decía Bueno yo Que yo ahora Las obras Que no pagan Que no pagan Ya quisiera Cualquier profesional Tener las bendiciones Que se les regalaron A todas las personas Que participaron En los miserables Lo que pasa Es que usted Tiene que ver Con que usted Quiere ver la vida Si con unos espejuelos Que no ven mucho Porque son oscuros Hay gente Que entra en un cine Con espejuelos oscuros Digo O le dieron un golpe Y no quiere que vean El hematoma que tiene O están en algo Porque lo lógico Es que usted Entre en un sitio oscuro Y se quita Los espejuelos oscuros Pero como hay Tanta gente loca Como las gorras Las ponen para atrás Parece que tienen Los ojos aquí atrás ¿Entiendes? Porque Si porque La visera De la gorra Las gorras Se inventaron Para jugar pelota Y como había Gente de los fields Y acuérdense Que no había En aquellos tiempos En los estadios No había luces Pues entonces Usted no se acuerda Que los peloteros Cogían la gorra Y se hacían así Y se la Porque cuando venía La pelota La visera Podía ir Si no Los vislumbraba Pero resulta Que parece que La gente Tiene los ojos Aquí atrás Y se la ponen Al revés Como compran También pantalones Rotos Si porque Nadie compra Una cosa rota Pero la gente Es loca Y mientras más rota Más caro Pero bueno Eso es así Pero en un mundo Normal La gente Es agradecida Y sobre todo La gente Tiene No la inteligencia Sino el sentido Común Para darse cuenta De que muchas cosas Tienen que ver conmigo Y yo no las he comprado Ni las he adquirido Porque yo Mi corazón late Porque late Porque hay un Un motorista Que ha puesto A andar Mi corazón Porque Porque usted Sabe Que usted Está preñado Que es lo que Hace el doctor Azazipra Y así Y usted Tutum 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 Y mi mamá Y mi papá Pusieron su parte Pero mi mamá Y mi papá No me pueden Dar la vida Por eso No me la pueden Quitar Porque no me la dieron Y de ahí Para adelante Y los que Hemos sido Recipientes De todo Yo no tomo Nada Por dado Nada Porque esto Se acaba En un santiamén Tan sencillo Y tan frágiles Somos Que yo puedo Terminar esta homilía Y en el camino Que voy de ahí A aquí Me quedo muerto Porque pasó En Arecibo Con un sacerdote De treinta Y dos años Terminó Un brazo Terminó Su pelea Amén Y cuando iba Para aquí Se cayó muerto Yo no soy dueño De nada Yo no soy dueño De nada Usted se imagina Aquella gente Que iba En Miami Florida Por la mañana Para la universidad Y le cayó Un puente encima Lo que pasa Que yo lo sé La gente se ospida De todo Te cae Un puente encima Y te Y vas un día De vacaciones A Barcelona Y viene Un terrorista Y se mete Por la Por la Por la ¿Cómo se llama La Las ramblas? Fuiste a trabajar Un día Y se metió Un avión En tu edificio Si vivimos Si vivimos En un mundo Que nos está Diciendo ¿De qué Están Ustedes Hablando? Si este Mundo Funciona Porque Dios Existe Más nada Pero vivimos Pero vivimos En un mundo No engordado No engordado Es tan Es tan Bonita Y todo Se lo pone Me recuerda Mucha Aguita Que siempre Cualquier cosita Que se pone Les luce Y luce Es alta Muy bonita Y Ella hacía El anuncio De L'Oreal Y claro El pelo Ya se acuerda Que hace así Y entonces decía Por supuesto Que L'Oreal Es más caro Que otros productos Pero yo Me lo merezco Y yo le llamo A esta gente La generación L'Oreal Yo me lo merezco Ah Yo me lo merezco Porque yo no voy a ver Si yo me lo merezco Ah Porque yo no voy a caminar Si yo me lo merezco Ah Porque yo no voy a sacar Buenas notas Si yo me lo merezco Porque yo no voy a ir a Orlando Si yo me lo merezco Ah Hasta un día Cuando esto dice Hasta aquí llegamos Pepe Y usted va a ver Si usted se lo merece El que es cristiano Sabe que nada Nos merecemos Si no es por la misericordia De Dios Y yo le doy gracias A Dios Y le doy gracias A todos los que De una manera u otra El elenco Por supuesto Las horas Vestuario Maquillaje Utilería Que quiero que sepan Que tuvimos Los mejores Utileros De todas las obras Que yo he visto Yo sinceramente Porque yo estoy Y yo sé Que yo soy crítico Muy crítico Especialmente Cuando son cosas Porque yo las cosas Las hago con perfección Especialmente Si son para Dios Y para el prójimo Quizás conmigo Me puedo quitar Pero para los demás No Pues yo todo lo hago Para la mayor gloria de Dios Y yo estaba atrás Y hay una escena Y por esta Bonsi Y sus grupos Que hubo un momento En que yo dije Wow Una lástima Que la gente No aplauda A los utileros Pero hubo una función Que aplaudieron eso No tanto Yo creo que Porque es el momento En que Jean Valjean Sube con Cosette Y le pone El bonita Y le pone la cosa Pero yo no sé Si ustedes se fijaron Que está toda La taberna puesta Entonces las luces Baja Se ilumina La parte de arriba Que hace de puente Y demás Pero eran hormiguitas Salían así Jean Pero después me enteré Cómo era Porque Bonsi es tremenda Es hermana de Cali Y entonces Dice que dice Una, dos y tres Jean Nos vamos Jean Es que no los veías Esos señores Ni en teatro De Broadway Y eso lo tuvimos Nosotros En los miserables 2018 De Puerto Rico Y yo Y Bonsi Trabaja en un banco Y el otro Trabaja en la escuela ¿Y qué tiene que ver Eso con la misericordia? Todo Porque esta gente No hace eso Para vivir Esta gente Son una gente Como todos nosotros Nos atrevidos Que nos metemos En un campo Muy complejo Que es el campo De teatro Y queremos hacer algo Por Puerto Rico Por beneficiar Entidades Para que este país Coja un poquito De cultura Y de buen gusto Y que tengamos Una obra Donde usted sale Diciendo Tengo que ser bueno Tengo que ser bueno Y yo creo Que yo en nombre De Cristo Y de iglesia De todos los hombres Y mujeres De buena voluntad Le digo Con todo Corazón En mi mano Gracias 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 por haber tenido Misericordia Para con Dios Para con ustedes Y para el pueblo De Puerto Rico Muchas gracias Y que Dios se lo pague Hermanos y hermanas Hagamos ahora Nuestra profesión De fe Creen ustedes En Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Sí creo Creen en Jesucristo Su único hijo Nuestro Señor Que nació De la Virgen María Padeció Fue sepultado Y resucitó Al tercer día Sí creo Creen en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Sí creo Hermanos Esta es nuestra fe Que nos gloriamos De profesar En Jesucristo Nuestro Señor Amén Ahora Hermanos Nos ha convocado La alegría De la Pascua Invoquemos Juntos A Dios Para que su luz Nos ilumine Y así podamos Vivir en la claridad De su presencia Digamos Señor Ten misericordia De nosotros Con fuerza Que se escuche En el mundo Para que Cristo Resucitado Mantenga Unidos A los cristianos Y demos Testimonio De la resurrección Con valor Oremos Al Señor Señor Ten misericordia De nosotros Para que la Pascua de Cristo El paso De Cristo Sea fecunda En su iglesia Y la comprometa Más En la construcción De una sociedad Más justa Y más fraterna Oremos Al Señor Para que la Victoria Pascual Nos ayude A vivir Como hermanos Y como hijos De Dios Venciendo Todo tipo De discriminación E individualismo Oremos Al Señor Para que la paz Que trae El resucitado Disipe Todo temor Angustia E inquietud De los corazones Y comunidades Oremos Al Señor Señor Ten misericordia De nosotros Para que quienes Han dejado Este mundo Contemplen Cara a cara A Dios Oremos Al Señor Señor Ten misericordia De nosotros Para que el Señor Acepte Esta Misa De acción De gracias En este Domingo De la misericordia Por todos Los dones Que nosotros Podamos Conscientemente O inconscientemente Entender Que derramó Sobre nosotros Durante toda La preparación Y sobre todo La ejecución De nuestro proyecto De los miserables Por todas Sus intenciones Y por todas Las personas Que ya no esperan Nada de nadie Ni aún De Dios Para que nunca Desista De ver Y obtener La misericordia De Dios Oremos Al Señor Señor Ten misericordia De nosotros Para que En este verano Que ya se aproxima Estamos próximamente A comenzar El tiempo De huracanes Para que Dios Tenga misericordia De nuestra isla Y de todas aquellas Que fueron afectadas Y que tanto En la parte Del Caribe Como en Oceanía Y también El Pacífico Y en el Atlántico Estas tormentas No hagan daño Porque hay muchos Países ya muy dañados Por estas tormentas Para que se vayan Limpien el ambiente Pero Desde el mar Para que nos ayudemos Y estemos atentos Y controlamos Países que estén Más seguros Y más protegidos Oremos al Señor Para que Jesús Sea nuestro Dios Y Señor Y nos ayude A tener un solo corazón Y una sola alma En el amor Oremos Al Señor Padre tú Que nos alegras Con la resurrección De tu Hijo De entre los muertos Y nos haces Nacer de nuevo Para una esperanza Viva Escucha nuestras oraciones Y haz que tu paz Sea nuestro gozo Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Y ahora le pedimos Al Señor Por nuestra ofrenda La ofrenda Con que mantenemos Nuestra comunidad Para que siga Siempre siendo Una comunidad De puertas abiertas 24-7 Que el Señor Reciba con alegría Su ofrenda Y se la regrese Con bendiciones En el nombre En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias por su ofrenda Evelyn Ven para acá mi vida No esté solita ya Ven para acá Quiero darte mi ofrenda Adorarte con ella Aprender a servirte mejor Dártela con cariño Así como los niños Te la dan de todo corazón Quiero hacer sacrificio De tu fuego divino Más aún que una ofrenda Ofrecerme a mí mismo Quiero darte mi ofrenda Hoy Quiero darte mi ofrenda Hoy Quiero darte mi ofrenda Adorarte con ella Aprender a servirte mejor Dártela con cariño Así como los niños Te la dan de todo corazón Quiero hacer sacrificio De tu fuego divino Más aún que una ofrenda Ofrecerme a mí mismo Quiero darte mi ofrenda Hoy Quiero darte mi ofrenda Quiero darte mi ofrenda Quiero darte mi ofrenda Quiero darte mi ofrenda Adorarte con ella Aprender a servirte mejor Dártela con cariño Adorarte con cariño Así como los niños Quiero darte mi ofrenda Quiero darte mi ofrenda Quiero darte mi ofrenda Tú que me conduces A tus fuentes de paz Tú me has bautizado Por tu senda voy Aunque marche por la oscuridad Nada he de temer Porque tú conmigo vas Mi pastor que me hace sosegar Tú que me preparas Tu mesa en la fe Tú me das la copa Rebozando está Aunque marche por la oscuridad Aunque marche por la oscuridad Nada he de temer Porque tú conmigo vas Mi pastor que me hace sosegar Tu bondad conmigo Llega hasta el final Y mi vida entera Para ti será Aunque marche por la oscuridad Nada he de temer Porque tú conmigo vas Mi pastor que me hace sosegar Tú que me conduces A tus fuentes de paz Tú me has bautizado Por tu senda voy Aunque aunque marche por la oscuridad Aunque marche por la oscuridad Nada he de temer Porque tú conmigo vas Mi pastor que me hace sosegar Mi pastor que me hace sosegar Mi pastor que me hace sosegar Bendito sea Bendito sea Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito sea por siempre Señor Y bendito sea por siempre Señor Por este vino Fruto de la uva Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito sea por siempre Señor En espíritu de humildad Y con ánimo arrepentido Te pedimos Señor Que aceptes este santo sacrificio Agradable a tu santa presencia Lávanos Señor De todas nuestras iniquidades Y límpianos de todos nuestros pecados Y malos deseos Que así sea Señor Orate hermanas y hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y también de cada uno de ustedes Sea agradable al Señor Padre Todopoderoso El Señor Origa de tus manos Este sacrificio Para la valza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de todas sus andres Recibe Señor Las ofrendas Que te presentamos Y haz que renovados Por la confesión de tu nombre Y por el bautismo Lleguemos a la felicidad eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Y demos gracias Al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca En este día En que Cristo nuestra Pascua Ha sido inmolado Porque Él es el verdadero Cordero Que quitó el pecado del mundo Muriendo destruyó nuestra muerte Y resucitando Restauró la vida Por eso con esta efusión Del gozo pascual El mundo entero Está llamado a la alegría Junto con los ángeles Y los arcángeles Que cantan un himno A tu gloria Cantando sin cesar Santo, santo, santo Santo es el Señor Oh sana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Santifica estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Y dándote gracias Padre Lo partió Y se lo dio A sus discípulos Y les dijo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Padre Se lo pasó A sus discípulos Y les dijo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En memoria mía Este es El sacramento De nuestra fe Así Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Roberto Y todos los pastores Que cuidamos De tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate Acuérdate También De nuestros hermanos Y hermanas Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros De Puerto Rico Del Caribe De América Latina Europa Oceanía Asia menor Asia mayor El medio oriente En fin Del mundo Del universo Todo También te pedimos Por nuestro hermano El esposo Esperancita José Que cumple años Y de todas las personas En los hospitales Los viejitos Los deambulantes Toda esa gente Que está por las calles Del mundo Que no tiene rostro Y nadie los ve Ten misericordia De todos ellos Señor Y así con María La Virgen Madre de Dios Madre del Resucitado Madre nuestra Su esposo San José Los apóstoles Santa Bernardita Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Uniendo ahora Como familia Como iglesia Nuestras manos Y nuestros corazones Recemos con humildad Y confianza La oración Que Cristo Nos enseñó Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Y hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado De todo pecado Y de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque en tuyo Es el reino Suyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que le dijiste A tus apóstoles Mi paz Les dejo Mi paz Les doy No mires Señor Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con su espíritu Como hermanos Que somos En Cristo Démonos fraternalmente La paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Guarden mi alma Para la vida eterna Amén 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 A nuestros hermanos Que no puedan comulgar Sacramentalmente Le pedimos Que se unan a nosotros En esta oración De la comunión espiritual Jesús mío Creo que tú estás En el santísimo sacramento Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte ahora Dentro de mi alma Ya que no puedo recibirte Sacramentalmente Vega al menos espiritualmente A mi corazón Te abrazo Como si ya hubieses venido Señor No soy digno Ni merezco Que entres en mi pobre morada Pero di una sola palabra Y mi alma será sana Salva y perdonada Salva y perdonada El cuerpo Sangre Alma Y divinidad De nuestro Señor Jesucristo Guarden mi alma Para la vida eterna Amén Amén Amén. 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 El camino, la vida y la verdad. Para poder seguirte comeremos tu pan. Tú eres el camino, la vida y la verdad. El pan de la vida que tú nos das, refuerce nuestra voluntad de andar por la vida con ilusión, de ser signos de tu verdad. Para poder seguirte comeremos tu pan. Tú eres el camino, la vida y la verdad. Para poder seguirte comeremos tu pan. Tú eres el camino, la vida y la verdad. Alma de Cristo, santificame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti. Para con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que los frutos del sacramento pascual que hemos recibido permanezcan siempre en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese un momentito para los anuncios de rigor. En el boletín estamos un poquito atrasados porque es que, como el boletín lo hacen para todos Puerto Rico, tienen un problema, todos tienen la vida, son negativos, que es que hay que mandar la información y si no llega a los martes, porque hay muchas noticias que no están en el boletín, pero son muy importantes. La primera es que mañana, mañana es un día muy bonito, que no podemos celebrar los sábados porque la misa es anticipada, pero es como el domingo de Ramos, el sábado no se pueden bendecir los Ramos. El sábado llega hasta un punto, no lo puedes estirar más. Y entonces mañana es el día de la misericordia, mañana se ha creado una fiesta muy bonita, va a haber, como digo, ven las carpas, va a haber oración, va a haber rifas, va a haber de todo. Y también a las tres de la tarde vamos a poner el Santísimo y hacer la cornilla de la misericordia. Traten de venir porque mañana hay que pedir misericordia por Puerto Rico. Señores, no tomen esto a la ligera. Yo por años, los que son de aquí saben que hemos celebrado, en viernes celebramos la misa a las 5 y 30. Y yo no soy de visiones ni nada, pero eso fue de Dios porque yo soy una persona nocturna. Yo me cuento a la 1, a las 12 y no estoy estudiando. Yo siempre he estudiado de noche, lo cual a las 5 y media yo estoy rendido. Y para mí a las 5 y media es una hora indecente de levantarme porque estoy dormido. Por eso cuando yo sentí aquello, se llama locución interior, tú sientes que Dios te está hablando. Y yo me acuerdo que cuando yo sentí aquello, yo me hice el loco porque a mí no me gusta levantarme a las 5 y a las 4 y media. Cuando vienen las navidades que son las misas esas de las aguinaldo esas, yo quiero encontrarme con ejíbaros que las encontré, ¿ustedes entienden? ¿Por qué no las hizo a las 12 de la noche? Pero bueno, una tradición muy bonita. Y yo me acuerdo que aquello hace como 5 o 6 años, aquello clarito, celébrame una misa los primeros viernes de mes para que tenga misericordia de ustedes y le conceda su paz. Es clarito. Y yo me hice el loco. Yo era que, ahí mira que uno se le mete a la... Y era así. Puerto Rico necesita misericordia, igual que el mundo entero. La gente no se da cuenta que estamos con un mundo que está... Puede ser explosivo en cualquier momento. Y toda la semana nosotros tenemos algo en una parte del mundo que nos está diciendo ¡Oye! ¡Oye! Y nosotros estamos más sordos que un topo. Miren el tema que Jesús se ha cogido. Estén despiertos. La gente está como en el mundo de la Alalandia. Y yo le pido porque si a Puerto Rico le cae encima, nada más que una tormenta tropical, esta isla hay que cerrarla. Nosotros no aguantamos otra cosa como esta. Yo estaría, yo estoy en oración ya desde ahora, porque el verano empieza ya. Y fíjense que alguno de ustedes, empieza el calor, usted está recondicionado. Bueno, aquí la gente se pone. Empieza, tú lo sientes en la atmósfera. Se lo digo no para meterle miedo, sino para que la gente sepa que hay que clamar al cielo para como nínive, para que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque esta isla no aguanta otro abate. Fue Irma y fue María. Y a la tercera va la vencida. Dios nos ampare. Y como eso hay otras cosas que no voy a entrar en ella. Así que mañana tenemos la coronilla a las tres, las dos misas, con oración al Cristo de la misericordia, para que Dios tenga misericordia de nosotros y nosotros tengamos misericordia de los demás. Yo no puedo pedirle a Dios algo que yo no esté dispuesto a dar. Porque eso es totalmente ilógico. Misericordia. ¿Y con quién tú tienes misericordia? Si tú no tienes misericordia ni contigo mismo. Pues hay que buscar esto que sea verdad. Así que mañana hay gran almuerzo y demás. También recordarles que ya estamos inscribiendo. Yo voy a estar ahora en la oficina un momentito para la convivencia. Y tenemos una campaña de venga usted y traiga a alguien como usted. Este año va a ser precioso. Y tengo aquí los temas. El tema de la convivencia es Marcos 1333. Por lo tanto, manténganse ustedes despiertos y vigilantes porque no saben cuándo llegará el momento. Esto se lo escogió Dios. Eran 20 temas y Dios escogió este. Y si usted cree que esto es casualidad, haya usted. Yo no creo en casualidades. Y los temas que van a estar, las personas que vienen, viene Monseñor Octavio Ruiz de Roma, viene mantenerse en pie para no caer, el Padre Gary, que también es guitarrista de Vallagüez. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. El Padre Rafael García, que es un sacerdote que tiene dos años de ordenado. Estar despiertos versus estar dormidos. El Padretito, del Estela Maris, del condado. El momento presente, reto y desafío. Diego Echevarris, que viene de Los Ángeles. Él es el gerente general de Guadalupe Radio, que cubre todo Baja California, California y toda la parte de Nevada. Cuando llegue el momento, ¿cuál será mi respuesta? Jorge Monte, él es uno de los de Son by Four. El matrimonio y la familia ante el momento presente, Marina Gómez de Nicaragua. Y el compromiso ante un mundo post-cristiano, que la voy a dar yo. La misa de Pentecostés, que es bellísima, la va a dar también Monseñor Octavio. Y la misa de Sanación Interior, de reparación y todo, la va a dar el fraile Rafael Abreu Carmelita, de República Dominicana. Creo que es una convivencia exquisita. No deje de venir y traer a alguien como usted, que esto a nadie le va a pesar. Es la única evento que hay en todo Puerto Rico de esta momento. No lo hay otro. Yo he querido que esto se llevara a toda la isla, pero no. Entonces, mientras ellos deciden cuándo la van a hacer, yo la estoy haciendo aquí. Lo otro es que va a haber un concierto gratis. El día 27 de abril, a las 8 de la noche, aquí en la Salón Parroquial, por un grupo que se llama... No me acuerdo cómo se llama. Me quitaron el papel que estaba aquí. Es un grupo muy bueno. Es un grupo profesional. Ellos tienen un grant federal. Ojalá que me dieran algo así a mí. Ellos le dan un dinero, el gobierno federal, para que ellos hagan espectáculos en diferentes lugares, pero con la condición de que sean gratis. Y a mí, fantástico, me trajo. Son muy buenos. Hayan estado aquí dos veces. Algunos de ustedes han estado... Una vez fue música de Broadway. Otra vez fue música sacra. Otra vez fue música de América Latina. Este concierto se llama Las Dos Alas, que es una gira de canciones cubanas y puertorriqueñas. Van a estar presentes Ana del Pilar, soprano, Melangy Pérez, soprano, Antonio Vera, tenor, Lubriel, cantautor, Marcelino Alcalá, bailarín, cantante, Julio Suárez, pianista, Harry Aponte, pianista, y el presentador va a ser Jorge Calero, el 27 de abril a las 8. También anunciarles para los matrimonios, el escape romántico, que está, ¿verdad?, las cinco días y cinco noches, del 25 al 30 de mayo. Todas estas hojas las pueden obtener en la oficina parroquial. Y también los que quieran unirse al viaje que vamos a tener de peregrinación, nos vamos el día, ¿cuándo nos vamos? Nos vamos el 20 de junio y regresamos el 5 de julio. Es a las ciudades imperiales, Praga, Berno, Bratislava, Viena, Budapest, Zagreb y Madrid. Un viaje muy bonito a estas grandes ciudades bellísimas, que tienen mucha historia, y sobre todo mucha historia religiosa. Así que los que puedan y quieran, pues también puedan obtener la información en la oficina parroquial. Después de esta misa, pues el elenco tiene la fiesta de acción de gracias en el salón parroquial. Nos ponemos de pie para la bendición final. El Señor está con ustedes. Y con nuestro Espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Hermanos, quedemos en paz. Nuestra misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Hermanos, celebremos la gozosa seguridad de saber que el Señor, con su misericordia, nos bendice y nos acompaña para que seamos testigos de la vida nueva pascual en el mundo. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo vencedor. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo vencedor. Venció, las cadenas rompió, venció, y la puerta se abrió, venció, la muerte derrotó, y por él vivo yo. Venció, las cadenas rompió, venció, y la puerta se abrió,